Adentrarte en tu pasado sentimental puede ser tan peligroso como no tener fe en tu futuro. Aún sabiéndolo, y a riesgo de abrazar mis manos con los rescoldos del tiempo enamorado, me adentro conscientemente en ello. Recuerda que tenemos un vis-a-vis de cuatro horas. Ven preparado y traeme algún regalillo. Ya sabes, ¿no? ¿Qué debo hacer para engatusarte? Sé bueno con tu amiguita y sorpréndela. A nadie le amarga un dulce. Y no me amarga, claro que no, el dulce. Por eso lo pido. Yo estoy aquí. Un beso con toda mi alma. Magali, amor. Viajo en barco de Las Palmas a Cádiz. La marea me lleva y la depresión se apodera de mí. ¿Tú te acuerdas esta mañana lo deprimida que yo estaba? Sí. Y tú estabas muy feliz que te ibas a comprar un filete. Sí. O sea, soy yo la que está feliz y tú deprimido. Nadie vive feliz si no tiene un amor. Resignarse a sufrir. Jamás sé que no hay nada imposible. Ni aquí y ni allá. Pero todas somos lesbianas. Lo dije el otro día. ¡Toma ya! Todas las mujeres somos lesbianas. ¿Quién vive mejor la relación de amor? ¿El que ama mucho o el que se deja amar? Pues depende. Unas veces te toca déjame, unas veces te toca amar mucho y otras veces te deja amar. ¿Pero qué prefieres? ¿Qué es mejor? ¿Y dónde quieres? ¡Pues amar! Finalmente he encontrado la horma de mi zapato. Es la mujer de mi vida, joder. Déjalo, Fernando. Me voy. Vete. ¡Monse, Monse, cariño! Estoy pensando en este relato de Cortázar, fin de etapa. Quería estar en tránsito toda mi vida y nunca ser una turista del amor. Cortázar, fin de etapa.